hola bienvenidos chicos y chicas una vez más en mi canal bueno en esta ocasión les traigo mi segundo pedido de blen y quiero mostrarles los tres por dos de la estación 7 que es este facial regulador de 150 mililitros que está muy bien y el protector solar facial de factor de protección 30 esto es lo que está en la estación 7 y aquí en la estación 8 van a ser unos carabes muy buenos unas cápsulas de nutricosmética que son cápsulas de biotina también muy buenas entonces está patrísimo y otro punto importante es que ahorita las nuevas personas que se quieran inscribir les va a estar llegando de regalo en su primer pedido una fórmula 05 ag y también en su segundo pedido les va a llegar una fórmula 07 sbt de medio litro y unas flores de bach entonces ahorita que enseguida inscribir pues me va a ir muy bien y solo es eso ahora les voy a mostrar mi pedido bueno yo pedí un ganache que incluía un protector solar este protector tiene extractos de aloe vera avena y vitamina e es este y la verdad está muy padre tiene buena caducidad también incluye lo que es una loción desmaquillante bifásica de ojos y rostro con aceite de ajonjolí y extracto de avena es bifásico algo que me gustó mucho también es que vean nada más un jabón facial regulador ese nos va a ayudar a controlar lo que es el exceso de grasa que tiene extractos de quitomate aloe vera pepino toronja y guaraná y ven está de muy muy buen tamaño y lo que me muero por probar son estas gotas faciales de jalea real y vitamina e 20 mililitros es como un tipo 0 lo vamos a aplicar después de tonificar la piel también incluía o incluye estas gotas de gotu cola y ácido hialurónico 20 mililitros igual tipo serum todo lo aplicamos después del tonificante y de preferencia recomienda poner bloqueador solar aquí tenemos estas gotas de semillas de uva y colágeno para aumentar están padrísimas son tipo serum y por último como mi segundo pedido por lo del festival blend pues me llegó esta fórmula 03 de vialoe de medio litro totalmente gratis con muy buena fecha de caducidad y está increíble de hecho fue por ese producto porque me uní ok y tan solo yo pagué por todo eso 897 pesos aquí está de hecho aquí dice un regalo y me gana kit y pues eso es todo eso es mi pedido y espero que este vídeo les haya gustado si ustedes están en blen pues platiquenme que han pedido algunos tips o si les gustaría unirse porque son muy buenos productos nos vemos hasta la próxima